Un hombre acusado de asesinar a su compañera sentimental en Medellín fue capturado por la Policía Nacional en el barrio Laurlidia de Palmira. El hombre de 45 años, identificado como Luis Alberto Castaño Bermúdez, había huido desde el 26 de abril desde la capital antioqueña y en las últimas horas fue capturado por la Policía del cuadrante número 13 de vigilancia comunitaria. En las últimas 24 horas, la Policía Nacional capturó 27 personas en el departamento por diferentes motivos judiciales. Asimismo, en planes operativos, ha decomisado 201 armas blancas, siendo las ciudades de Buenaventura, Tuluá, Cartago y Palmira las que más decomisos registraron. Como dato a resaltar, la ciudad de Palmira ha disminuido en un amplio porcentaje el tema de homicidios gracias a los diferentes operativos e intervenciones policiales de las cuales es objeto la Villa de las Palmas en los últimos meses.